Con este forfiestas ha quedado la palanca del cambio suelta Se ha quedado totalmente loca Si nos venimos aquí donde está la caja de cambio Tenemos esta carcasa Que quitándole estos broches Allí tiene otro rojo Podemos ver las varillas Podemos comprobar Que la de abajo está en su sitio Y ahí tenemos el problema La varilla de arriba Está saliendo de su sitio